Nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, está de regreso después de haber sido suspendido por más de 24 horas como parte del protocolo de seguridad de esta red social ante la suplantación de identidad que sufrimos la tarde del domingo 13 de noviembre. El canal de Confidencial sufrió un acceso malicioso no autorizado que derivó en una suplantación de identidad como parte de un esquema de estafa internacional con criptomonedas que ha afectado a diversas cuentas de YouTube en todo el mundo. La suplantación de identidad consistió en el cambio del nombre de nuestro canal a Tesla Live, el reemplazo de nuestro logotipo, la eliminación de la descripción del canal y la transmisión de un video que utiliza la imagen del magnate de la tecnología Elon Musk, quien ya ha denunciado este esquema de estafa con el uso de su imagen. Aunque nuestro equipo interrumpió la transmisión del video, restableció la información del canal y los más de 7.000 videos que fueron ocultados, YouTube suspendió nuestro canal como parte de su protocolo ante este tipo de suplantaciones la misma noche del domingo. La mañana de este martes 15 de noviembre, el canal fue restablecido con éxito junto a todos sus videos, a los que les invitamos seguir sintonizando y compartiendo. A quienes no lo hayan hecho, les invitamos a sumarse a nuestra comunidad suscribiéndose de manera gratuita a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, para derrotar la censura televisiva impuesta en Nicaragua y continuar divulgando la verdad.